Música 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 No tío, no puedo ir para arras Así, ¿no puedo ir para arras? No, me asusté, pensé que no podía ir Eh, hay que ir con la escopeta chavales Se me olvidó Es que hay que ir a recoger la escopeta Vamos a ir a guardar esto Hay que guardar cosas para la escopeta Vamos a guardar, seguramente se va a llevar bastante Guardar esto Estas balitas que tenemos por aquí Y esto, como uno creo que nos debe dar Vamos a ir a buscar la escopeta La ganzúa, tío, todavía no tengo la ganzúa Que no aparezca Nemesis, por favor El otro Qu someone No puedo Música Es responsabilidad Música y Se le ve algo ahí, viene en la espalda. No hay más nadie, ¿no? Vámonos. Ese rematado, por si acaso, ¿eh? Oh, esta musiquita no me gusta, ¿eh? Me huelo a que va a salir Nemesis. Me huelo a que va a salir Nemesis, chavales. ¡Seis mil tres, chavales! ¡Seis mil tres, señores ya, eh! Nada más que termine esto aquí, vamos a hacer el sorteo. Me acabo de decirles que no lo oí, no lo oí. Pero muchísimas gracias por el follow. ¡Fruti! Muchas gracias por el follow, se le agradecen mucho, mucho. Muchas gracias, muchas gracias por el follow. ¡Pikachu Solis! Muchas gracias por el follow. Alencito Luis, Raúl, Carlos Pro. Se le agradecen mucho. ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero que abrió la puerta, hijo puta! ¿What? ¿What? ¿Abró la puerta? ¿En serio? El tío abrió la puerta, ¿verdad? No me jodas, tío. Abrió la puerta, tío. Si gano, lo puedo cambiar por su. Claro. Esta era la comisaría, ¿verdad? Para que yo no fui, ¿verdad? Oh, para que yo no fui, ¿eh? Vamos a mover la escopeta. Escopetarri. La ganzúa, ¿alguien sabe dónde está? Alguien caiga a jugar el juego, no hay nadie. ¡Hala! ¡Escopetota! Es que solo ya sea un espacio. Pensé que si iba a ir más, ¿sabes? En la 1. Oh, 4 balas nada más, tío. Y balas ahí. Estas deben de ser las oficinas del metro. ¡Guau! No, qué rico, tío. El otro día yo me comí y eso, ¿eh? No estoy de coña. ¡Eh, eh, eh! ¿Y eso? ¡Ahora! ¡Mira! Cuando resaltan así en verde es porque esto es lo que tienes que hacer, ¿sabes? ¿Un maletín aquí? No, la ganzúa, tío. ¿Dónde carajo dan la ganzúa? La ganzúa esa, ¿dónde carajo la dan, tío? Tenía que haber revisado y no me lo han dado nunca. ¡Uy! Esto es loco, tío. ¿What? ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Qué le pasa? Bueno, si vas a seguir así yo me voy, entonces. No hay problema. Este me coge, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Eh, para allá se puede ir. ¡Uy! ¡Pero loco! Esta gente es tanto loco, tío. Esta gente es tanto loco, tío. Oye, ¿no muere, tío? ¡Oye! Ahí no lo veo. Lo rematamos, por si acaso. Venga, hay que rematarlo, como se quedó vivo. ¿No hay nadie? No. No. ¿Dónde me había que utilizar? ¿Dónde me había que utilizar la cosa esta aquí? No me acuerdo, tío. ¿Cómo guardar de nuevo? Tío, guardar todo rato, sorry. ¡Me caí! ¿Qué? ¿Te cagaste, en serio? Estaba prestando mucha atención que te cagaste. No, yo también me asusté con Kory, con el tío ese que salió. ¡Ganzúa! Quiero una ganzúa. ¿Dónde está la ganzúa, tío? Aquí afuera hay muchísima gente, ¿eh? Creo que me estoy pasando algo. Estoy dejando el galrá, ¿eh? ¿Qué es con lo de la ganzúa esa? Tío, no está. Ah, lo maté, ¿verdad? Yo no sé por qué hacen así los carros, tío. Yo creo que es por los fras, ¿sabes? Como tengo puesto los fras bastante alto. Por allá habrá algo, tío. Tengo la curiosidad. ¿Qué? ¿Y esto? Yo no estaba ahí ahorita, loco. Ah, que estas son balas de escopeta. Bueno. Ah, bueno, entonces. Ya nos harán la ganzúa. Vamos la ganzúa, nos la van más adelante, no ahora. Tengo curiosidad que hay aquí atrás. Nada. ¡Oye, oye, oye! ¡Que me coge! Mira, mira. Hay algo ahí, tío. Hay un... ¿Cómo se llama? ¿Una mierda esta? ¿Cuánta bala tengo? Tengo bala para gastar si... Vamos a gastarle, entonces. Ahí es. ¿Y si los remato? Porque se quedan vivos, hijos de putas. ¿Ves? Que está vivo. Oh, puta. No te vas a reír más. Cuando jueguen este juego, rematéis a los... A los zombies, chavales. Que se quedan... ¡Ey, chavalraje! Esa tía... ¿Pero esa tía? ¿Qué pasa, loca? Mira... ¡Ay, qué susto me dio! Pensé que me iba a coger los pies o algo así, ¿sabes? Pensé que me iba a coger los pies o algo. ¿Qué pasa? ¿No puedo combinarlo? Oye, oye, oye. ¡Pero está viva! ¡Hija puta! ¡Está viva la hija puta! ¡Muérete! ¡Muérete! ¿What the fuck? Oye, mira que... Que me dio la cantidad de tiros. Oye, ya déjenme ir... Déjenme avanzar a la siguiente... Estación. Y vamos. Y vamos con el sorteo, ¿vale? Este lo... Mira, lo voy a meter un escopetazo porque me caen mal. Oje. Tomas por culo. Si no te moriste con eso, loco. Ya está. Vámonos. ¿Qué hay otro aquí? La clave nunca la encontramos. Oye, que hay otro aquí, tío. La clave esa nunca la encontramos, tío. ¡Qué me cogí! ¡Perro! ¡Dale para allá! Ahora le metemos con el cuchillo aquí. Si puedo. ¡Eh! ¡Que me muerde, que me muerde! Venga, que los gordos tienen más resistencia. Se me había olvidado. Y me vuelvo a dejar que me co... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy tonto, tío! ¿Está vivo todavía? Esto es para ti, mira. Vamos a ir si ya hacéis vivo con eso. Dime. ¡Que levantas de nuevo! ¡Eh! ¡Eh! Dios, pobre cabeza, tío. Vámonos. Dentro de la... Dentro del cajón ese tengo... Las matitas. Matitas. Ante infectada está. Sí. Ahora me cura, no te preocupes. Porque nosotros somos los únicos que no nos infectamos en todo Raccoon City, ¿sabes? Eso es lo más raro de este juego. Que nosotros somos los únicos que no nos infectamos, ¿sabes? Sí, señor. Hola, señor. Sí, hasta mañana, señor. Oh, espérate, señor. ¿Qué hay ahí? Pólvora. Tío, como tengo tantas balas, las gasto en un cajón. Tío, como tengo tantas balas, las gasto en un cajón, las gasto en un cajón, las gasto en un cajón. Y esto. Eso es rojo, no sé para qué. ¿Dónde teníamos que ir? Para acá. Ya tenemos escopeta. Tenemos cuchillo, joder. Puto cuchillo, los jodores. Tenemos pistola, ajá. Y... ¿Y qué más tenemos? Tetas. Es que ya tenemos ganzúa, no tenemos ganzúa. Vámonos de aquí. ¿Es una ganzúa? ¡Registro de entrenamiento! Esto no hay que leerlo, no hay que leerlo, no hay que leerlo, no hay que leerlo. ¿Por qué? Cuando sale en verde es que hay que leerlo, ¿sabes? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Vamos allá! Dejó el streaming abierto por puntos. Voy al PC. Vale, me al PC ya, eso es lo que tenías que haber hecho hace rato. Vamos allá. ¡Vamos allá! Algún aspecto de Resident Evil que me ayude, por favor. Que creo que ahora viene el mamadísimo de... Con este juego yo no puedo subir el volumen, tío. ¿Qué pasa? Se ha resaltado la memoria. ¡Ay, está en rojo! ¡Ay, mi tarjeta se ha explotado! ¡Ay, sí! Ok, no. Realidad de sonido, auriculares. Claro que sí. Cinco puntos, zorra, auriculares. A ver. No se cambia, tío. ¿Qué tal? Este juego está todo loco, tío. Ahí está, máximo, a tope, perfecto. Tenemos a tope. Bueno. Ya estamos ready. Estamos ready, chavales. Este juego pilla con colegado. Vieron 95% el CPU, tío. 95% el CPU. Un Intel Core i7 de octava generación sufriendo con este juego del año, tío. Salió hace poquito, ¿sabes? Lo que no entiendo es esas cosas. Esas cosas raras, no las entiendo, ¿eh? Hola. ¿Todo bien, compañero? Dame su munición. Gracias. Horro diario más. ¡Nota de suicidio de un VSS! No se lee, no se lee, no se lee. Goodbye. Yo sé que ustedes no quieren leer eso tampoco. Blohats de Supreme. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ja! No se le ve bien, tío, ¿ves? Calcón es una compañía, hija de puta. No es como Tomb Raider que tú hacías así y se le veía el culo. Aquí, aquí no puedes ver nada. O sea, solo su cara. Su cara, ya está. ¿Esto? Nota de electricista. Generadores públicos previstos por el gremio de electricistas de Raccoon City. ¡Oh! Esto es importante. Debido a los contos de luz, el gremio ha decidido destruir generadores eléctricos. Hay generadores eléctricos. Eso es nota informativa. Informativa. Disculpadme mi palabra. En varias partes de la ciudad, utilicense los... Se les hace falta. Espera. Para que tengan en cuenta que estos generadores son de muy alto voltaje. Si alguno resultara golpeado... ¡Ojo! Detalle. O se le disparase... ¡Ojo! Cualquiera que esté cerca podría ser electrocutado. ¡Ojo! Muy atento. Muy atento. Yo no voy a ser tan estúpido de dispararle al generador. Mira cuánta gente hay ahí, tío. Flipa. Se viene algo chido ahora mismo, ¿eh? Se viene cosa buena, chavales. Vamos a recargar la... Esto lo tengo recargado. Ahí está. Se viene cosa buena, ¿eh? Me lo estoy volviendo. Mira, ¿esto será el generador? ¡Oje! ¡Oje! ¡Roco! ¿Y eso? ¡Joder! ¿What? ¡Oh! Si le disparan los generadores, funciona también con los zombies. ¿What? Ya no está cargado, ¿eh? Qué clase gracioso. Inteligentísimo, ¿eh? ¡Biches! Me voy. ¡Hola, compañero! ¡Oye! ¿Está usted bien, tío? No se le ve nada bien, ¿eh? Usted tampoco. Mira, mira aquella, mira aquella, mira aquella. Mira aquella, mira aquella. ¿Qué hace? ¿Hola? Empinando un poco. Está haciendo twerky, ¿eh? ¡Está haciendo twerky! ¡Con los terroristas! Ok, no. Vamos a ver qué hay aquí. Esto no me gusta, tío. Esta gente va a saltar para acá. ¿Qué momento? Esto no me gusta. Cogetela. ¿Cómo me la voy a coger, tío? Si soy una chica. Nada por aquí. Acabo de gastar, creo que dos escopetas, ¿no? Dos escopetas ahí, por gusto, tío. Dos balas de escopeta. ¿Qué tienes para mí? Pólvora. No, tío. No puedo combinarla con nada. Estamos jodísimos. ¿Hay una mochila o algo, tío? Vámonos. ¿Se permiten gritos mientras estás en esos huevos? Claro. Claro que se permiten gritos. Obviamente tienes que asustarme, ¿no? Va a superar atrás en la historia. Va a superar. ¡Guaro! ¡Si empecé ayer! Oye, oye. ¿Hay alguien ahí, eh? Hola, señora. Hola. ¿Está usted bien? No parece que no, eh. Otro arriba. ¡Hola! Esto está repleto, tío. Pues si la embosca. No, a este le voy a meter con las escopetas. ¡Ve acá, gordos de mierda! ¿No se murió? ¿En serio? ¿En serio no te muriste? ¡Muy en el culo! ¡Muérdate! 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 Pues sí, sí. Yo soy una persona muy, muy, muy precavida, eh. Yo sí no creo que se le explote la cabeza, eh. Yo soy precavido. ¡Mira alguien! Juraría que venía de aquí, eh. Ah, son mis pasos, tío. Qué estupido soy. ¡Oh! No tengo ganzuado todavía. Es que soy una mierda, tío. Una mierda, tío. Sin ganzuada. Viola lo dice. Oye, pero que, pero, pero que... Tú eres mentido, tú eres. Irlander. Eso pinche mal era de string element. ¿Qué pasó? Busca riñoneras que te dan más espacio. ¿Cómo que riñonera? ¿Qué es eso? ¿Qué estás, loco? No, tío. No tengo espacio. Ya tú sabes. Ya tú sabes, mate. Estoy dejando muchísimo luz, eh. Esto me huele que va a salir Nemesis. En cualquier momento, eh. Autoguardado, me gusta. Nice. Aquí podemos, eh, guardar algo aquí rápido. Eh, vamos a guardar, yo que sé. Esto ya no me hace falta, ¿sí? No sé, tío. No me confío, eh. No me confío, tío. No me confío. Eso. Con los bolsitos te dan más espacio. ¿Este? ¿Este bolsito? ¡Hola! ¡Riñonera se llama! En serio se llama riñonera. Yo pensé que me estabas tomando el pelo, ¿sabes? Se llama riñonera. ¿Qué cojones? Se llama riñonera, tío. Me cago en todo. Yo pensé que me estabas tomando el pelo, ¿sabes? Vamos a guardar. Tenemos granada, tenemos de todo. Estamos ready para salir de aquí. ¡Hola! Esto ahí no me gusta nada, loco. Ese lugar ahí no me gusta nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco, tío! ¿Eso qué es? Me asco hasta mí. ¡Qué asco, tío! Tengo cervecita por aquí. Mezclémosla con esta. Y esta se va a quedar aquí porque no tengo con quién mezclarla. Hierbas, ¿ves de funciona? Joder, antes de darme cuenta ya tenía como gusanos arrastrándome por mi alcanza. ¡Qué asco, tío! ¿Qué decir? Que la hierba no va a curar contra los gusanos, eso que están hablando. ¡Eh, y la ganzúa, tío! ¿Cuándo me dan la ganzúa, tío? ¿Alguien sabe? ¡Eso! ¿Dónde está tu ganzúa, perra? Otra cajita esa rara. ¡¿Qué asco, tío? ¡Suscríbete al canal!